Ay, oye mi amor, no me puedo concentrar, ni la que yo, no te dejo de pensar, ya no siento la tristeza, ya no siento soledad, desde que tú estás... Y ya estamos de vuelta con más de CHP TV a través de Medano Televisión, Señal de Falcón. Hoy estamos complacidos porque tenemos invitados internacionales el día de hoy en nuestro programa y ellos son la gente de primera fila que es Alí David Primera y Adriana Duarte, vamos a recibirlos acá en el estudio de CHP, están entrando los muchachos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante, pueden sentarse en nuestro hogar, bienvenidos. Esto no es Navidad, pero ven a mi casa, está Navidad. Ok, miren, como tal, están de gira por todo el país, José, Alí, Alí, Alí David y Adriana, están de gira por todo el país. Son 18 personas, pero aquí ya nada más veo dos, ¿qué hubo racionamiento? Mira, que había un programa que se llama Así, Aquí cabemos todos, y él lo hace en un estudiecito como de dos metros, entonces no tiene ningún sentido el programa, pero sí, es a la una, tienen que verlo, tienen que quedarse aquí una semana más. Yo les recomiendo que le paguen por supuesto los viáticos a los muchachos para que se queden una semana más y para que puedan ver el programa. Por favor, sí, dile a nuestra productora que a ver si nos puede, y queremos ir a la playa también. Me imagino que ya fueron a Los Medanos. Bueno, solamente lo vimos cuando veníamos en... De Caminito, estoy esperando que me lleven a Los Medanos. Ok, pero entonces se vinieron en un volvague, o sea, toda esa parte logística, fue un algo engorroso, sin embargo, pudieron caber los 18 o se tuvieron que venir en dos volvague, bueno, en dos volvague sí se pueden venir. Ay, ok, entiendo, cuando llegaron al coro, yo me anoto, yo me anoto, coro, yo me quiero conocer coro, yo quiero conocer coro. Bueno, muchachos, mira, te tienen que carmarse, tienen que carmarse y tienen que venir. Bueno, vinieron los dos, ahí se copiaron los dos tranquilos, nomás estaban normales. Mira, Ali, tengo que hacerte la pregunta. La agrupación se llama Primera Fila, tremendo nombre, me gustó muchísimo. Oye, qué bueno. Y tiene algo que ver con los hermanos Primera, tú eres hermano, tú eres primo, familiar de los hermanos Primera, me había comentado. Mira, sí, hay una afilidad, mi papá es el hermano mayor de Ali Primera, por supuesto, yo vengo siendo primo hermano de Serrano de Fulentino, sobrino de Ali Primera, con todo orgullo. Ok, qué bueno, el cantor del pueblo, Ali Primera. El cantor del pueblo, más de aquí, del Estado Falcón. Y bueno, ascendió toda la frontera, todo el mundo. Ok. El Primera es reconocido a nivel mundial. Y bueno, fíjate, más allá de eso, venimos a traer una propuesta de nosotros, ya de primera fila como tal. Una propuesta, este, algo pegajosa, algo distinto, ¿verdad? Ok. Y bueno, venimos para acá, estamos aquí en Coro, en Mediano TV. Ok, yo quiero hacer hincapié en lo que tú dices, algo distinto, algo propuesto, diferentemente, porque, si me permiten la palabra, diferentemente. Porque yo cuando veo, de repente, las entrevistas que le hacen a las personas que están de género reggaetón, y ellos siempre dicen, oye, o nosotros venimos con algo distinto, algo nuevo. Y entonces es un dembowo del típico de los 98, cuando comenzaron a salir. Y dicen, no, venimos con nuevos productores, venimos bien, mira, cargados. Y es lo mismo. Entonces, ¿qué distinto tiene Primera fila que se diferencia de otra agrupación, de otros artistas? Quisiera saber. Mira, Venezuela, definitivamente, es un país lleno de talento. Sí. Completamente. Y aquí en Coro lo han cubierto. No, no, imagínate, yo soy falconiano, yo soy de Punto Filo, de Paraguanero. Solo que estamos, que yo estoy prestado allá en Guayana, y por lo menos en el caso de Primera fila, es un híbrido. O sea, son muchachos de distintas partes del país. Caracas, el Tigre, no tenemos maracucho, ¿verdad? No hay maracucho. No hay maracucho. Ah, qué fino, qué bueno. Caracquillo. Ok, Alí, disculpa que te choque así de repente. Mira, qué tentación, si es atorrante, vale, mala sangre. No me dejaste, te pongo a controlar, te pongo a controlar, te pongo a controlar donde estaba, donde estaba Adriana. Se van a llevar una mala visión mía, se van a llevar una mala visión mía, vale. No, pero mira, aquí conversamos a veces de un tema en específico, y yo vengo ahorita, el otro día estuve conversando con la mamá, pues mi esposa está aquí en el estudio, y bueno, pude contactar algunas cosas sobre ella. Y el tema de hoy es cosa de suegras. Ustedes tienen su novio, tienen su esposo, el menú que se casaron, y ya tienen hijos y todo, y familia. Entonces cuéntame un poquito más o menos acerca de esa vivencia con las suegras. Cuéntame, a ver. Adriana, conmigo eso, por favor. Yo no sabía, yo sabía, por eso es que lo vi. No, mira, no estoy casada y no tengo hijos. Pero si tienes suegra. Pero si tienes suegra, ok. Y has tenido, ¿no? Sí, sí, sí he tenido, pero esa es la importante, la de ahorita. Y no sé, no sé, pero conmigo es un amor, me la he sabido ganar. ¿Verdad que estás escuchando a Adriana? Sí, te está viendo tu suegra. Bueno, pero me la he sabido ganar, no. Bueno, conmigo no se ha portado mal, conmigo no se ha portado mal, eso sí, y me quiere mucho y gracias a Dios, me lleva muy bien, no sé. Por ahí hay alguien que tiene mucha anécdota, que le ha pasado de todo, pero bueno, este... Ay, Dios mío. Bueno, vamos a, Adriana no se quiso comprometer, ok, ella fue muy... Es de aquí, es de aquí. Ah, es de aquí. No, claro. Ah, ya entiendo. Es Putofijo, nació en Putofijo, nació en Balcón. No importa, en Putofijo nos vemos un poquito mal, la gente no nos ve en Putofijo. No nos ve en Putofijo, ok, por... No, 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 pero gracias a Dios, no sé, no sé, delante de mí es mil maravillas. Ok. Porque tu suegra no es aquí, pero no vive aquí, ella vive en Puerto Ordaz, ¿no? Por supuesto. Ok. Pero varias familias quedó aquí, entonces. Mira, y tu suegra sí vive en Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz. Mira, sí, mi suegra vive en Puerto Ordaz y, bueno, hay otras que tenemos por otra parte. ¿O no me sirve? El viajero. Ah, no, no. Alí primera. Vamos allá. Hay una sola suegra. Una sola suegra. Sí, pero podemos hablar de las anteriores. Ok, de las anteriores, por ejemplo, secundaria, bachillerato. La primera visita que uno va a la casa de la novia y la novia se va a acomodar y te dejan la sala con la suegra. Qué incomodidad, ¿no? O sea, no, mi amor, ya vengo, me voy a arreglar para que salgamos a ver la película, Spiderman. Y uno se queda solo frente a la sala, qué incomodidad, o sea, uno está con el silencio. Qué bonita le salió la hija. Sí, uno no sabe qué decir. Y luego se empiezan a interrogar. Qué interrogancia, ¿no? La de la suegra, ¿no? ¿Qué pregunta? La primera pregunta. No, a veces ella no habla, sino que son la gente de TV de pie a cabello. Ah, ok. ¿Y tú trabajas? Lenguaje no verbal. Sí, sí. Nos metemos en el personal. ¿Y tú trabajas? ¿Y tú estudias? No, no. ¿Tú haces algo? Estamos hablando de conductor. Si está en licencia, ¿de qué estudias? Bueno, no, lo digo por mi mamá, porque mi mamá es así. ¿Y tú trabajas, hijo? Ajá. ¿Tú haces algo? ¿Tú estudias? ¿Tú haces algo? Yo no creo que le convenga a mi hija. Es un cuestionario. Pero hay gente que, no, y hay gente que sí se pasa, hay suegra que se pasa. Yo no creo, yo una vez estuve con mi suegra hace tiempo, pero es otra suegra que tuve hace un pincón. ¿Qué compra moca? Mira, 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 mira. Mira, 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 ella se sentó frente de mí y así, normal, de repente vamos hablando del partido, carca, me caían, pero era muy fanática y lo de repente, ay, Dios, cuando mi hija era soltera, qué felicidad. Yo, señora, estoy frente a usted. O sea, yo en ese momento en vivo me lo dijo así, yo me quedé así como que, ay, Dios mío, ya no puedo ganar punto con ella. Y otra cosa es que se meten, y son metichas, ¿no? Se meten siempre en la relación cuando uno se casa, ¿no? Un poquito, ¿no? Son medio metichas, o sea, ellos, para ellas la mejor, o sea, nosotros como nueros, o sea, como hijos de la persona, pobrecita, ¿no? Tú, si eres novia de repente de Alí, pobrecita tú, porque te quiere enseñar a cocinar, que ella es la persona, la mejor cocinera del mundo, ella es la que mejor canta, o sea, ella es la que mejor baila, o sea, tú no sabes hacer nada. Ella es la que mejor, exacto, la que mejor le cocina, la que mejor lo trata, la que lo sabe tratar, la que lo sabe consentir, y sí, sí, es así, exactamente. ¿Y has tenido suerte de tocar una buena suegra? Sí, mira, yo no puedo caer a mi suegra, les caigo muy bien, ¿será que me están fingiendo? Dile la verdad, Adriana. Mira, no he tenido la primera queja, lo digo, lo digo sinceramente, Tiene tres años en orquesta, pero yo conozco cuál es tu suegra, o sea, la conozco, sí, que ella me ha hablado de ella. Mira, tú a Venezuela le puedes fingir, pero a Alí no. No, ni a los 18 músicos. Alí los trapitos, Alí. Alí los trapitos, por favor, en el ensayo. Mire, muchachos, no veas refrigerio. Ok, sí, nosotros tenemos aquí una sala VIP, donde hay cancha de técnico, los muchachos están aquí, ya jugando, se jugó las criollas, hay una cosa. Está relajando. Usted puede entender que no caben aquí, fíjese. No lo caberán, aquí no caben todos. Mire, vamos a un corte y la próxima parte vamos a estar conversando también de la suegra, de cosas de suegra, y vamos a estar conversando del tema promocional que ustedes ya están ahorita guindando en todas las radios, en todos los canales, están sonando ya en punto fijo, en coro, está sonando en toda Venezuela, que se llama ¿Qué está pasando? Yo me confundí cuando yo vi el título, cuando me pasaron la referencia, y yo pensé, ¿Qué estás pensando? del Facebook, porque uno ya está metido en el Facebook, y entonces el Facebook te dice, ¿Qué estás pensando? Y dije, no, 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 ¿Qué está pasando? Pero de repente se puede asociar, porque estás pensando también, puede ser, ¿no? O ¿Qué estás pensando hacer? Claro, porque mira, hay que ver la letra, porque hay parte donde dice, ¿Qué está pasando? Ah, se asocia, ¿viste? Todo es una sociedad y es de ese gris hoy. Bueno, vamos a hablar de eso en el próximo corte, entonces aquí, primera fila, a Li Primera, y a Adriana Duarte, y ya estamos de vuelta con más de SHP TV por Medano Televisión. No te apartes.